Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con el beneficio legal de convivencia familiar en los diferentes centros penitenciarios. Forma parte de la campaña del FSLN el enviar a la calle a presos comunes en fechas claves en Nicaragua. Damos gracias al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo por lograr que estas familias llenen sus corazones de amor, sosiego y paz que tanto anhelaban. Es una estrategia para mostrarse como reconciliador y como un gobierno que cree en el cambio y apuesta por la unidad familiar. Bajo esa premisa, otorga el llamado perdón presidencial o indulto a reos que cumplen condenas en los diferentes penales del país. Están tras las rejas por delitos graves, inclusive por violaciones o femicidios frustrados. Pero Daniel Ortega y Rosario Murillo los ponen en las calles, libres, mientras a otros los hacen purgar largas penas por motivos políticos, incluso bajo cargos ficticios y con motivaciones de venganza gubernamental. Tenemos un gobierno con una alta sensibilidad y lo que es la unidad familiar es vital para seguir construyendo nuestras vidas. Mujeres y hombres que hoy se les está otorgando el perdón presidencial es porque hay una voluntad política de nuestro gobierno. No sucede nada por casualidad. El matrimonio en el poder a través del resucitado Ministerio del Interior en fechas importantes como Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre o el 19 de abril que ellos han denominado Día de la Paz, aunque la mayoría de nicaragüenses conmemora el aniversario de la rebelión popular que puso contra las cuerdas a Ortega y Murillo, deciden aplicar el llamado perdón presidencial para el cual montan un acto lleno de loas para los dictadores. Con el otorgamiento de estos indultos en fechas puntuales, el régimen intenta opacar algunos acontecimientos que representan una afrenta para ellos o que los exhiben como responsables de crímenes de lesa humanidad. El próximo indulto que aplicarán será el miércoles 29 de mayo en el marco del Día de las Madres. Ese día, el régimen soltará a otros 1.500 reos comunes. Sin embargo, 138 nicaragüenses seguirán bajo encarcelamiento arbitrario. Es el grupo de los presos políticos de Ortega. Pero el 30 de mayo también marca un antes y un después en Nicaragua desde 2018. Hace seis años, esa fecha quedó grabada en la memoria de los nicaragüenses como el Día de la Masacre perpetrada por la policía orteguista y grupos paramilitares, quienes dispararon contra una multitudinaria marcha en Managua, que se realizó en solidaridad con las madres que ya habían perdido a sus hijos entre el 19 de abril y finales de mayo de ese año. Las manifestaciones se replicaron en el resto de departamentos del país. Ortega y Murillo, ante su impotencia y su deseo por seguir en el poder, ordenaron disparar a matar y a la lista de víctimas mortales se sumaron 15 jóvenes más. Nicaragua lloraba a los 70 asesinados registrados en menos de dos meses. No había cómo hacer frente a las AK, Dragunov y Rifles, que personal entrenado tenía en sus manos y accionaba para silenciar al pueblo. Ese 30 de mayo ahora se recuerda como un día de duelo y por eso el régimen busca tapar esa masacre liberando presos y bajo un falso discurso de amor y reencuentro familiar. Al soltar a los reos comunes, advierten que se pone en riesgo a la sociedad en general. En ocasiones anteriores se han registrado casos que algunos responsables de femicidios frustrados una vez dejan la cárcel completan el plan que los tuvo en prisión y asesinan a sus exparejas. Otros siguen delinquiendo con tráfico de drogas o robo. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega suelta arreos comunes generando un peligro para la sociedad y para las víctimas de los delincuentes. ¿Qué gana Nicaragua con el perdón presidencial a presos comunes? ¿Cómo afecta a la ciudadanía y por qué el régimen se resiste a incluir en ese grupo arreos políticos de quienes, eso sí, los acusa por crímenes comunes? Es decir, son presos comunes para justificar su encarcelamiento, pero no son comunes para liberarlos junto a los delincuentes de verdad. En esta edición, Marlin Balmaceda habla con activistas, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos y feministas. Le damos muchísimas gracias a nuestro presidente por lo que hizo con nuestros familiares, que les otorgó el perdón. Entre 2014 y 2022, el régimen nicaragüense sacó de prisión, antes de cumplir sus condenas, a 38.540 arreos comunes. Un año después, en 2023, sumó a otros 7.500 presos, a los que enviaba a la calle sin purgar en su totalidad sus penas. Y para 2024, el 19 de abril, otorgó el perdón presidencial a 1.500 detenidos. En este año, sumará igual número de liberados el próximo 29 de mayo. Es decir, que entre 2014 y mayo de 2024, Daniel Ortega y Rosario Murillo habrían indultado a 46.340 delincuentes, entre estos, algunos condenados por delitos sexuales y violencia. La tendencia de soltar a esos reos viene en aumento. La dictadura lo usa como proselitismo político y se vende como bondadoso. Por supuesto, la propaganda busca mostrar al tirano que los libera como el líder bonachón y hombre de buen corazón. Sabe que los liberados le estarán agradecidos por enviarlos a convivencia familiar, sin importar el tipo de crimen que los mandó a la cárcel o el peligro que representan para sus víctimas. Alegre y contenta porque el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo nos ha dado la libertad, el amor y el perdón. Parte de la manipulación incluye la realización de actos masivos con familiares para hacer de la liberación una especie de graduación, que además es transmitida en sus medios de propaganda. Este gesto es una maniobra en la que Ortega y Murillo tratan que se olvide y borre la memoria histórica sobre sus violaciones a los derechos humanos, pero su intento es fallido y se reduce a eso, a un intento. Este 29 de mayo se estará realizando el acto de beneficios legales de convivencia familiar, saludando el Día de las Madres a 1.500 personas, 1.392 varones, 108 mujeres, que han estado recluidos en los distintos centros penitenciarios del país. Detrás de esas liberaciones se avecina un peligro. Las víctimas de esos convictos podrían sufrir nuevamente los ataques por parte de quienes se configuraron como sus victimarios, alertan la feminista Ana Quiroz y el abogado y defensor de derechos humanos Dani Ramírez Ayerdis. Es una forma de comprar adeptos, simpatizantes, personas que están dispuestas a hacer cualquier cosa por ellos por la deuda que les tienen de haber sido liberados sin ningún trámite. Y muchos de esos se convertirán en reincidentes sin que eso represente mayor castigo, por un lado. Con frecuencia se ha visto que estos reos que reciben el indulto, el perdón presidencial, vuelven a cometer crímenes. Muchas veces escalando en el nivel de violencia y de criminalidad para la sociedad. Es una barbaridad que se dan estas liberaciones masivas sin confirmar si estos reos están habilitados para reinsertarse a la sociedad. Y hemos visto como presos comunes, por ejemplo en los casos de violencia de género, han asesinado a sus víctimas o han asesinado a otras personas después de que son liberados. Entonces el propio régimen pone en peligro a personas que vuelven a estar en situación de vulnerabilidad con relación a este tipo de reos que no están habilitados para insertarse en la sociedad y que son liberados para poner en peligro a la población. Vamos a estar en ese día cumpliendo a las madres y cumpliéndole a la sociedad, dando esta oportunidad de nueva vida, nuevos senderos y sobre todo de dignidad. En Nicaragua opera un régimen calculador y no es casualidad que decida liberar presos por el Día de las Madres, fecha que desde 2018 recuerda a otra de las grandes masacres perpetradas por los Ortega Murillo. Tiene un fin claro, intentar ocultar sus crímenes y enviar un mensaje a los nicaragüenses que tienen calidad de reos políticos. Porque el 30 de mayo ellos celebran la muerte, ellos celebran haber asesinado a una cantidad de jóvenes cuando atacaron cobardemente a la marcha llamada la Madre de Todas las Marchas. Nicaragua entero y el mundo sabe que el 30 de mayo lamentablemente no tenemos nada que celebrar. Lo que nos recuerda es luto y dolor causado por la misma dictadura sandinista hacia las Madres de las Víctimas. El tema de liberar a presos comunes precisamente en una fecha como el 30 de mayo es un mensaje también hacia los presos políticos para continuar un castigo. Porque recordemos que la cárcel o las condiciones en las que mantienen a los presos políticos esas condiciones de prisión arbitraria responden a un castigo por ser opositores o por percibirse como opositores, por no estar de acuerdo de ciertas formas ante el régimen o no someterse a las condiciones a las que el régimen obliga a la ciudadanía. Condiciones de silencio, de someterse a esas particularidades como por ejemplo que te quiten la educación, que te adoctrinen, que te controlen todo el tiempo por medio de sus mecanismos ciudadanos como los CPC, etc. Y esto también es una forma de castigo, liberar a los presos comunes en esas fechas y enviar un mensaje de que mientras estés del lado del régimen, no importa las condiciones en las que estés, el régimen puede darte cierto beneficio, lo cual es mentira. Los Ortega Murillo a través de ese perdón presidencial quieren mostrarse como todopoderosos y los dueños de Nicaragua, se atribuyen el poder de encarcelar o liberar a los ciudadanos y tampoco ofrecen alternativas reales para reinsertar a esos grupos. Estos perdones masivos que otorgan Daniel Ortega y Rosario Murillo evidencian que ellos hacen lo que les da la gana, lo que les da la gana con las atribuciones que les confiere la constitución. El mensaje es claro, el régimen y específicamente ellos se sienten megalómanos como toda dictadura y se sienten con una potestad natural de ejercer el derecho de encarcelar o el derecho de excarcelar, cuando esto le debe corresponder al poder judicial a través de los jueces de ejecución de la pena o a través del cumplimiento de la pena cuando se termina la condena. Sin embargo, esas liberaciones masivas lo que buscan es enviar ese mensaje que ellos son omnímodos en el ejercicio de los poderes que están concentrados en el poder ejecutivo. El perdón que dice Ortega darle a los presos comunes el 30 de mayo me recuerda a lo que conocí de los presos comunes en el 2018 que les daba la libertad a cambio que hicieran el papel de paramilitares es decir, perseguir a las personas honestas, reprimir y crear un estado de terror dentro de la oposición entonces en estos momentos pues lo que me puedo imaginar algo similar porque todos sabemos que la mazorca del frente sandinista se viene desgranando La liberación de riesgos comunes de hecho es una práctica común bajo el régimen sandinista como una conducta de desprotección hacia la ciudadanía precisamente en el sentido de que el régimen no implementa ningún mecanismo de reinserción de las personas que ha liberado de la cárcel recordemos que estas son personas que han cometido diversos delitos precisamente por la marginalidad en la que viven y las condiciones de pobreza en las que viven y la falta de acceso a la educación esto también crea una mayor marginalidad en los barrios porque cuando estas personas regresan a sus barrios o comunidades no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a la educación Los delitos por los que guardan presión esos hombres y mujeres se los reserva el régimen orteguista Estas personas que han cometido errores y que ahora reciben la posibilidad por esa acción de convivencia familiar de incorporarse a sus hogares y seguir los senderos rectos En momentos, 138 presos políticos siguen en los penales de Nicaragua Ortega no muestra interés en liberarlos Por el contrario, 3 de los detenidos están bajo desaparición forzada En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad No nos dejes solos Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible Toda ayuda, sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros Recordá, artículo66.com pleca donar Muchas gracias La madre de todas las marchas del 30 de abril de 2018 marcó al país una fecha que hasta antes de esa masacre simbolizaba unión familiar y cercanía con las mamás Era el día de celebración Los hijos festejaban con regalos y fiestas a cada madre nicaragüense Pero ese simbolismo se acabó Lo acabaron a balazos y sangre Los Ortega Murillo Convirtieron el 30 de mayo en un día de violencia y terror Dispararon contra miles de opositores que intentaban solidarizarse con más de 40 madres que ya lamentaban los asesinatos del Estado contra sus hijos Esa fecha, tras una reforma al Código del Trabajo fue incluida en el calendario de días festivos oficiales de Nicaragua Este año, otros 1.500 presos comunes serán liberados mientras 138 reos de conciencia seguirán de trate los parrotes condenados bajo acusaciones falsas Ortega no libera a los presos políticos por eso mismo porque quiere demostrar y se siente en el poder de liberar a quien quiera pero mantiene a los presos políticos como una forma de enviar una señal como parte del terrorismo de Estado de que la gente que se le oponga o quiera manifestarse dentro del país ahí tienen a esos que ellos ocupan como símbolos como castigos ejemplares para que, como ya dije la gente no ejerza oposición y se quede inmovilizada producto del terror producto del terror que implica tener presos políticos al ser liberados se vinculan más estrechamente a la gente del régimen y por lo tanto vuelven a tener o siguen teniendo inmunidad e impunidad así que esto realmente es preocupante y no es ningún beneficio para la sociedad vemos con extrema preocupación por ejemplo la situación de violencia que se viene dando en contra de las mujeres y que no hay ningún castigo real ni ninguna medida real de prevención ni de sanción a esta violencia llevamos ya 36 asesinatos de mujeres en lo que va del año esto realmente es extremadamente preocupante esos indultos además son una burla y ofensa tanto para las madres de las víctimas de esos 1500 reos comunes que serán puestos en libertad y para las madres que aún lloran los asesinatos de sus hijos crímenes que permanecen en impunidad la liberación de 1500 presos comunes para el día 30 de mayo sin haber cumplido su deuda con la sociedad termina siendo un insulto a las madres de los asesinados y a las víctimas de esos delitos que han cometido que han cometido estos 1500 reos el régimen hizo una matanza el 30 de mayo de 2018 y al producir esa liberación en ese día quiere demostrar como ya dije que él Ortega y Murillo ellos son los dueños tanto de la vida como de la libertad consideramos que el 30 de mayo sigue siendo el día de las madres nicaragüenses pero esas madres luchadoras esas madres que siguen y continúan exigiendo justicia que siguen construyendo memoria y verdad y que es importante recapitular y reivindicar esa lucha de las madres por la justicia también es una fecha en la que revivimos conmemoramos a los asesinados del 30 de mayo precisamente esos jóvenes que dieron su vida porque por un sueño de ver una Nicaragua diferente una Nicaragua a la que el régimen nos somete día a día y que es una fecha en la que debemos reivindicar ese compromiso de crear esa nueva Nicaragua precisamente también implementando medidas de contención a la pobreza de contención a la marginalidad a la que el régimen está sometiendo a los nicaragüenses Las madres de los 355 asesinados en las protestas sociales continúan demandando verdad justicia y reparación frente a un régimen que prohibió las manifestaciones y exilió a la mayoría de esas mujeres arrebatándoles hasta el derecho de llevarle flores a las tumbas de sus hijos eran estudiantes no eran delincuentes eran estudiantes no eran delincuentes a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio de sus álvaro Navarro ¡Gracias!